¡Pasa, pasa! Te voy a enseñar la planta piloto. Bueno, esta es nuestra planta piloto de tratamiento de aguas utilizando bacterias colotróficas. Bueno, como toda planta piloto, pues como veis, tiene equipos de una dimensión bastante más grande que lo que hemos visto antes en un laboratorio. Pero la estructura de la planta piloto es muy parecida a lo que puede haber en una planta de tratamiento de aguas convencionales. Por ejemplo, tenemos aquí un sedimentador trombocónico de dos metros cúbicos, el cual recibe agua de un pozo que tenemos ahí, y lo que hacemos es separar la fracción sólida del resto del agua para evitar que entren sólidos en nuestra planta, porque ya sabéis que los organismos fototróficos y los sólidos se llevan muy mal. No queremos que haya pantallas que oscurezcan el reactor, por decirlo de alguna manera. Una vez que hemos retirado los sólidos, pues lo pasamos a esta planta. Este tanque que tenéis aquí, que es un tanque de homogenización, y en este tanque hacemos la mezcla que queramos. Podemos mezclarle solamente el agua residual doméstica o lo podemos mezclar con otro tipo de fluidos. Aguas residuales industriales, un líquido derivado de una hidrolisis térmica o un fermentato, o alguna cosa que queramos mezclar con nuestro agua residual. Una vez que lo tenemos aquí mezclado, pues ya pasaríamos al sistema de bombeo. Aquí veis dos bombas de reticulación debajo del reactor. Por ahí debajo habría otra bomba, pero sería la entrada a los reactores. Y de este depósito bombearíamos a los dos reactores biológicos, que son estos reactores de aquí. Son reactores tipo Raceway, tipo canales abiertos, con sistema de circulación por palas, con sistema de paddlewind, y que están constantemente, al estar ubicados en el exterior, recibiendo la luz solar. Entonces, pues la luz solar entra a los reactores. Tenemos aquí el mismo tipo de film que teníamos en los reactores del laboratorio, que nos va a filtrar la radiación visible ultravioleta y solamente va a dejar pasar la radiación infrarroja. Llega la radiación infrarroja, las bacterias fototróficas utilizan la radiación infrarroja para asimilar la materia orgánica que viene del agua residual y los nutrientes van creciendo y después las vamos retirando. ¿Cómo las retiramos? Tenemos aquí un par de sedimentadores trombocónicos, como ese, pero en pequeñito. Son sedimentadores de unos 350 litros. Utilizamos más o menos la mitad de volumen, unos 100 o 150 litros aproximadamente. Y lo que hacemos es separar la biomasa, las bacterias, del agua. El agua ya tratada, pues saldría. De nuevo la llevamos al pozo y la biomasa la recitulamos parcialmente los reactores. De esa forma, pues podemos incrementar la cantidad de biomasa que tenemos en el sistema. Y bueno, ¿qué ventajas que tiene que trabajar a esta escala? Que es una etapa sucesiva a la hora de escalar un sistema a una escala más industrial. Digamos que esto sería como nuestro prototipo que nos va a servir para confirmar si nuestro proceso es escalable a una escala industrial. Una vez que hemos confirmado aquí el funcionamiento, ya nosotros nos desentendemos del desarrollo tecnológico. Sería una empresa la que construiría los sistemas a una escala mucho mayor y los operaría ya para tratar unas aguas concretas en unas condiciones mucho más específicas. Con menos juego de parámetros como tenemos nosotros aquí, que tenemos mucha capacidad de modificar parámetros y de optimización. Y eso es todo. Pues muchas gracias, Daniel. De nada, hombre. Aquí encantado y bueno, quien quiera pasarse por aquí, nosotros estamos encantados de enseñaros las instalaciones y mostraros el trabajo que realizamos aquí en la universidad. Gracias.